Charly Peña Autryport Compra, venta y financiamiento de vehículos negociados Charly Peña Autryport Trago a la vega Santiago 809-276-2070 Charly Peña Autryport Charly Peña se pasea por el mundo Por Europa Por Asia, Corea Por Japón Por Estados Unidos Buscando el vehículo que tú necesitas No importa que sea la camioneta, la Jeep, el carro Usted lo consigue en Charly Peña Autryport Dame el teléfono en la dirección 809-276-2070 Trago a la vega Santiago Kilómetro 14 Charly Peña Autryport Láser pinche, batazo de línea Un cañonazo Viene una para la gopa Está limpiando las bases El corredor bateador va con la emergencia puesta Y se aguantó a la intermedia Llegó seguro Llegó seguro Como